47, radar más preciso y poderoso, sí está detectando algo de nieve ligera, agua nieve en la zona de Sparta, Nevada, Jersey, a lo largo de la I-80 en la zona de Mount Olive y Rockaway, nada que deje mayor acumulación, pero sí estamos contando con algunos copitos porque sí ha sentido esos fuertes vientos que nos ha estado afectando todo el día. Hemos visto un descenso de temperaturas de 16 grados para la ciudad de ayer a hoy, porque ayer alcanzamos una máxima de 75, un descenso de 27 grados para Monroe, de 26 grados para East Orange y miren esos vientos también que están viniendo desde el noroeste, tenemos 48 grados ahí en Fairfield, Connecticut, 48 grados ahí en Levittown, en Long Island y sí estamos contando con vientos desde 15 a 20 millas y ráfagas de 30 millas que ya para esta noche sí van a descender un poquitico ya para las próximas horas y las cosas van a mejorar, pero ¿qué vamos a esperar para mañana para el día de San Patricio? Si esperamos un día mayormente soleado, pero un poquito más frío, a eso de las 9 de la mañana tendremos 34 grados, a eso de las 11.37, pero esto es algo que sí estamos vigilando, la nieve todavía no se ha ido, así tenemos un pequeño disturbio que estará pasando por Chicago y estará llegando hacia nosotros en horas de la tarde para el lunes y es por eso que sí tenemos la posibilidad de ver algunos copitos ligeros y de nieve ligera, especialmente si vive al sur de Nueva Jersey, desde Ocean, Monmouth y hasta Atlantic, pero ya para la ciudad y en zonas ya más al norte no vamos a ver esos copitos. Así que la nieve todavía no se ha ido, sí se acerca la primavera, así que no se me vaya a asustar si ve esa oscuridad. Para las próximas horas no tenemos que preocuparnos si pudiéramos ver algunos copitos pasajeros, especialmente al noroeste de Nueva Jersey, vamos a bajar a 31 grados con humedad de 47% y vientos desde el noroeste de 10 a 15 millas por hora, pero ¿cómo luce ese pronóstico extendido? ¿Será que vendrá otro 60 o otro 70 por ahí? Bueno, tiene que esperarse más adelante porque venga con más información. Hola Alice, volvemos contigo.